A piacer, que no sé cuántas weas, nunca han ido a Italia, me han ganado giles culiados, no saben ni qué weas hablan. Yo me tomaría un vinito ahora, un fardito. Pero no tengo el carnet de vacunación, y ahí estamos en el problema sucio sumario. Que sin el carnet reculeado ese no podía entrar a ni un lado sucio sumario, ni un lado, ni un lado. O sea, por culiado que es el pasado. Ese es el grave problema de la situación, por cabrón. Que uno, de la mafia italiana, como dice el guacho este, el Itan, hace poco hice un tema con el Giuliano. Como dice, mafia chilena, ropa italiana, los peines más nana. Ahora, que bueno el tema de los cabros, la pulenta, le quiero que reírle, bueno. Hay que reconocer hermano, cuando una guapa es buena, es buena. Yo me voy a meterme así picados choros, ya, ahí hay una mesa, yo me voy a meterme aquí a los picados choros, y me voy a poner a tomar con ustedes. Me voy a meterme aquí, me voy a meterme aquí. Me voy a meterme aquí, me voy a meterme aquí. Me voy a meterme aquí. Ya, me voy a meterme aquí. Máscara que venga aquí. Ya, pero es que venga alguien va a ponerme la máscara así porque no quiero contagiar a ningún Gil. Me fui chilena, ropa italiana. Y ahí viene una guasita, mira. Puta, que venga para acá. Mira, mira, mira. Mira la guana que va a venir a atender. Ven, pues mamita. ¿Y quién me atiende? Ya. Anda una guana entera rica, entra atendiendo, chichitumare. O un fardito. Oye, si no estoy refiado, cabrón, no estoy refiado. Mira, mira, mira. Oh, ven para acá, mi amor. Ya, hermano, anda una guana entera rica. Cabro, ese virus chuchitumare, cabrón, yo me hago el papel y la hueá sale que lo tengo, hermano. Sale que lo tengo, pero yo no tengo los síntomas. No lo tengo así, brígido, hermano. Puta, parece que no tiene, empacado a bajar agua. Aldo, la guana entera rica atendiendo ahí. No peguen para afuera, parece. Parece que nos vamos a tener que ir. Un fardito. Ya, la me voy a volar. Ando una guana entera rica atendiendo ahí, chichitumare. A ver, ¿se ve o no? Ahí anda, mira. Mira, mira, puta la guana. Ahí está, mira, ahí está la guasita, mira. Es terrible, rica, hermano. ¿Ves? Pues gila, pulé a atender a delas del vino en la copa de vino, mira. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Ahí está, pues, hueón a vos. Yo la voy a llamar. ¿Qué le va a lo? Hay puros blancos culeros aquí y yo me los pago por la ñaco. ¿Qué le va a lo? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Verdad? 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 ¿Tú tienes chile y wine? ¿Chile y wine? ¿From Chile? ¿California? ¿Es de Italia? No, es solo regular, barefoot. ¿Tú tienes Malbec? No, tenemos Merlot, Cabernet, Perseco, Pinot Grigio, Pinot No. Ok, give me the Merlot, um, give me the Merlot and Sparking Water, Pelegrino. Ok. ¿Quieres un tap? ¿Qué tap? ¿Qué tienes? A tap. ¿Qué es tap? ¿Es food? No, no, no. Ok, ok, ok. Yeah, so I need a card to put on top. It doesn't charge it. If you want to pay cash, Athene, you can do that. No, I have cash. Yeah, I know. We just need to... I need enter? No. It just opens the table. So, I need to pay with card? No, you can pay with cash. It just opens the table to put a card on file. So, we know that your name goes here. Ah, ok, ok, ok. So, you don't want to pay for the drink, you know. That's all I need to buy. Ah, ok, it's ok. Thank you. Don't understand, no, 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 no. The system don't understand, man. Ah, thank you. No, 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 no. No, 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 no.